Bueno, a día de hoy la temporada está siendo bastante buena, yo creo que nadie imaginaba que íbamos a estar luchando ya en la segunda vuelta por estar en los play-offs, yo creo que para mí es una, de momento es notable porque estamos luchando ahí entre los mejores equipos e intentar mantener esa posición y llegar sobre todo en las últimas cinco jornadas de liga con opciones de poder jugar esos play-offs. Bueno, el objetivo tenemos claro, tenemos que ir semana a semana, partido a partido, intentar analizar los fallos que cometemos en los partidos ver las virtudes del otro equipo y a partir de ahí con esta idea de juego, con este sistema, intentar combatir y neutralizar al equipo contrario pero vamos, vamos semana a semana y viendo cada partido con quien jugamos. Al final es la unión, yo creo que cuando un equipo se lleva bien, hay un buen vestuario, eso suma mucho y a veces los momentos difíciles cuando sale. Yo creo que el equipo a nivel grupal está bastante bien, está muy unido y eso hace fuerza y tenemos que seguir en esa unidad en esa idea para poder llegar al final de temporada con muchas opciones. Pues yo intento que sea un equipo ordenado, que esté bien estructurado, que crean una idea de juego y morir con esa idea de juego, ¿no? Intento tanto en defensa como en ataque mantener unos patrones y a partir de ahí que ellos piensen y que tomen decisiones. Es decir, no intento quitarle la creatividad al juego, intento que haya un poco de orden y a partir de ahí que ellos piensen, que tomen las decisiones y ejecuten. ¡Gracias!